Un trágico accidente entre una moto lineal y una moto taxi en la entrada de Puente Blanco dejó como saldo a una persona herida. Al parecer la excesiva velocidad habría sido la causa del accidente. Al lugar se hicieron presente la compañía de bomberos de ICA quienes trasladaron a la herida hasta el hospital regional. ¿Nos podías contar cómo se produjo el accidente? Bueno, nos han reportado un accidente vehicular, hemos encontrado a la señorita en cubito dorsal, ha estado consciente y son lesiones leves, no más de golpes y hematomas que presentan. ¿Esta señora se trasladaba en una moto lineal? Sí, así es, con su enamorado. ¿Y chocó con una moto taxi? Con una moto taxi. ¿Y ustedes llegaron al lugar y las dos personas estaban heridas? Así es, heridas, lesiones leves. ¿Y mientras tanto el chofer de la moto taxi? No, no lo hemos hallado. De repente lo habrán llevado a la puntería. ¿Pero sí se presenta los efectivos del orden al lugar? Sí, está. All right, gracias. Hasta el cierre de esta edición, el chofer de la moto taxi como el de la moto lineal permanecen en la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!